Hola chicas, bienvenidas a mi canal nuevamente. En esta ocasión traemos mis seguidoras de Instagram, escogieron mi maquillaje, pero también les vengo a platicar de muchas otras cosas, suplemento, vitaminas, hierbas que estoy tomando, pérdida de peso, traigo nuevo cabello. Voy poco a poco tratando de regresar a ser rubia para volver a usar colores en el cabello. La verdad que yo no estaba lista para pintarme el pelo negro, pero lo hice por el invierno, entonces ahorita lo que estoy tratando es de colorar el pelo poco a poco sin que se dañe, con la ayuda de mi cuñada que ella es la que me lo hizo y le quedó súper bien y ella no es nada profesional. Les grabé video de cómo hicimos este cabello y la verdad es que no quedó como esperábamos y el video está muy mal producido, pero si les interesa les subo el video y si es que no he borrado los clips, no sé si ya los borré, pero si todavía los tengo y les interesa, los subo. Pero si no quedó tan rubio como esperaba, este nada más es un castaño claro, pero ustedes me dicen en los comentarios si quieren que suba ese video y si les gustaría ver el proceso la próxima vez que me pinte el cabello o que ella me lo pinte, ver más o menos cómo hacemos, pues también denle like a este video. Les voy a dejar foto de lo que ustedes escogieron para que vean cómo quedaron las encuestas. Les voy a platicar qué es lo que estoy tomando basado en lo que yo investigué para mí misma y les voy a enseñar, les voy a platicar cómo me he sentido, si he bajado de peso, si he subido de peso, todo ese rollo, pero bueno, voy a empezar aplicando este suero para que tu cara esté radiante. Es de la marca número 7. Dice que es un suero que te va a hacer que tu cara se vea radiante en una semana. Dice que activa las defensas de la piel. Dice que está clínicamente probado para desaparecer las líneas finas de la piel. Este producto me lo envió número 7. Me lo enviaron también con un labial, que es un rosita bien bonito, pero este labial lo voy a meter en el sorteo. Les estaré avisando si funciona. Yo no tengo líneas finas en la cara, solamente aquí abajito de los ojos y vamos a probarlo. La consistencia es así, es líquida, es blanca, parece un gel. La crema hidratante que voy a usar, este aceite de Ulta Beauty que es el 24K Oil. Este es un aceite de belleza. La verdad que sí me está gustando este aceitito. Aplico muy poquito, tiene una consistencia como de gel, así que no es un aceite que está muy líquido. Esto es lo que uso para preparar la piel. Ahora voy a empezar con mi ceja y los ojos y les voy a empezar a platicar lo de lo que estoy tomando y todo ese rollo. Voy a usar la pomada de Anastasia en el tono Soft Brown con mi brocha número 12 de Anastasia para hacer mi ceja. Bueno, en el video que fue un vlog que yo les platiqué que me sentía mal, que había por los suelos, que yo sentía que había veces que yo ya no podía más, estaba muy estresada. Muchas cosas, si ustedes no han visto ese vlog se los dejo aquí abajo. Prácticamente pues les platiqué cómo me sentía. Y bueno chicas, estuve, les dije que quería ir al doctor, pero al final no fui al doctor porque ustedes saben que el médico aquí en Estados Unidos es súper, súper caro. Voy a tratar cosas naturales antes de ir a pagar por un endocrinólogo. Entonces ese es, ese es el plan, ¿verdad? Empecé a ver videos de remedios naturales para las hormonas, para el estrés y obviamente muchas de las cosas que investigué es comer sanamente. Comer cosas que nutren tu cuerpo y no comer tanta chatarra. No me voy a hacer la, la que como súper sano porque yo sé que no lo estoy haciendo y no les voy a mentir. Estuve un tiempo tratando de comer sano, seguir mi dieta, tratar de bajar de peso, pero de todo el estrés, todos los desánimos, depresión que tenía, prácticamente me valió queso la dieta y no, no hice dieta. Tampoco hice ejercicio, que el ejercicio es súper, súper fundamental para las personas que sufren de problemas con la tiroides y todo eso, para las hormonas y ustedes saben, ¿verdad? Una de las cosas que volví a retomar fueron mis vitaminas prenatales porque el cabello se me sigue cayendo y no se me ha dejado de caer desde que dejé de amamantar, prácticamente desde noviembre del año pasado que fue que dejé de amamantar, entonces no se me ha dejado de caer desde entonces, por eso quise retomar y tomarme las vitaminas prenatales. Esa es la primera cosa que decidí retomar, las vitaminas prenatales. Otra cosa que investigué fue de la vitamina B12. Hay maneras de usar la vitamina B12, ya sea con inyecciones o con vitaminas, aunque dicen que con vitaminas no se absorbe en el cuerpo de la misma manera, entonces no tiene el mismo efecto, pero igual dije, bueno, primero voy a tratar las vitaminas B12 consumidas en pastillas y si veo que sí hace una diferencia, busco la posibilidad de hacer inyecciones de vitamina B12 para acelerar el metabolismo, bajar de peso y también para tener más energía, que de hecho la vitamina B12 es para el metabolismo y para la energía. Esta es la que yo estoy tomando, es la que venden en Walmart. Este frasquito de 100 tabletas me costó alrededor de 3 dólares. Me gusta tomarla, tomo dos pastillas al día en la mañana para la energía. Si me siento con más energía, no les voy a mentir, ustedes me han visto más activa en mi canal. Ya hice mi ceja, yo sé que se ve medio loca, pero necesito limpiarla. Yo he tratado de ser fiel con mis vitaminas y tomármelas todos los días, no les voy a mentir, hay veces que no me la tomo. Eso es lo que estoy tomando. Otra de las cosas que investigué fue acerca de la maca y este es el que yo estoy tomando. Este yo lo compré en esta tienda que se llama Vitamin Shop, de Vitamin Shop. Yo compré ese que es maca, extracto de maca y esas tienen 450 microgramos. De esas solamente me tomo una porque he leído que la maca te da mucha hambre, que te da por comer mucho, muchas ganas de comer, mucha ansiedad, yo creo, no sé. Solamente me estoy tomando una píldora de maca al día. Dicen que la maca ayuda para que el cuerpo y las boobies y el trasero crezcan. Yo la verdad llevo ya un mes tomando los productos. Yo no he sentido que nada de eso me crezca. Tampoco he sentido muchas ganas de comer, siento que como lo que, no estoy haciendo dieta, pero como lo que estaba comiendo antes. Supuestamente dicen que te da mucho, como que mucho deseo sexual. Eso tampoco lo he sentido que sea un impacto desde que las empecé a tomar. La verdad que no. No sé si es porque estoy tomando muy poca dosis, que no me está dando los efectos que supuestamente dan, pero tampoco quiero abusar del producto porque la verdad que es algo que yo investigué, no es como que un doctor me lo recetó. Y el otro producto que estoy tomando es el ashwagandha. Ahorita les voy a enseñar como se llama el bote. También lo compré ahí en el vitamin shop y este es así como se llama. Ashwagandha. Este es de 470 microgramos y dice que es para la energía, para sentirte bien. Este más que nada es para regular la hormona del estrés y esto es más como para las hormonas en general. Pero este en específico es muy bueno para la hormona del estrés. También ya llevo un mes tomándomela. Este trae 60 cápsulas. Sí me he sentido mucho mejor acerca del estrés. No me siento tan estresada, no me irrito tan fácil con las cosas que no me gusten o que no me parecen. Ya hice mi ceja, voy a pasar a sellar, a poner corrector en mi párpado como primer. Sí me he sentido muchísimo mejor en el sentido del estrés, no me siento tan irritada. Pero me da un dolor de cabeza. Voy a mojar esta esponja que es una de mis favoritas. Miren ya como la tengo de que la uso tanto. Esta es de la marca Shaina B. Miami. Me lo mandaron hace tiempo y me encanta. De verdad que he estado usando mucho y la voy a mojar con mi Mario Badescu. Ok, me da dolor de cabeza después de tomarme la pastilla. Como a los 10-15 minutos siento un dolor de cabeza. Pero se me quita, no es algo que me dura todo el día. También solamente estoy consumiendo una pastilla de esas. Tampoco estoy abusando del producto porque no sé qué tan bueno es o tiene efectos secundarios como cualquier otra cosa. Voy a sellar mi corrector con este de Wet n Wild que ustedes escogieron. Me las tomo todas las mañanas con un vaso de agua antes de desayunar. Y después, media hora después, usualmente es que cojo mi desayuno. No estoy comiendo saludable, chicas. Mi peso no ha cambiado desde que estoy tomando estos productos. La verdad que estoy comiendo muy mal. No estoy teniendo dieta. Cuando no quiero desayunar nada pesado, pues me hago una avena o me tomo una proteína de desayuno. Esta es la paleta que ustedes escogieron para usarla en los ojos. Quiero usar algo diferente así que voy a usar este color azul porque pretty much la paleta es bien neutral. Esta es de Wet n Wild y fue una edición limitada o yo no sé si fue edición limitada pero ya no existe. Voy a usar el contorno que está en este lado para poner como transición. Mi peso no ha cambiado. Sí he bajado de peso pero ya estoy tratando de no estresarme por el peso, de no pensar en eso, a ver si eso me funciona. Mucha gente dice que si te estresas con el peso no bajas. Entonces como que estoy tratando de relajarme y ya no pensar en bajar de peso. Yo por Instagram muchas veces les comparto lo que como, pongo fotos, pero bueno. Solamente estoy aplicando este aquí de transición. Sí me he sentido mejor, ya no me siento tan estresada. Tengo mis días donde de plano pues no me siento bien, ¿verdad? Como todo. Pero sí siento que me han ayudado las pastillas que estoy tomando. Siento que sí me están ayudando a sentirme mejor. Ahora no les estoy diciendo que vayan y las compren porque eso es algo que es decisión de cada quien. Cada quien tiene que hacer. Ahora sí que una búsqueda, estudiar lo que va a tomar, conocer su cuerpo. Yo no soy sensible a vitaminas ni mucho menos, así que yo decidí tomarlas. Pero hay gente que no les caen las vitaminas. Hay gente que tiene problemas de salud y pues obviamente por eso... Voy a acercar la cámara. Obviamente por eso es que no lo deben de hacer. Ok, bueno. Ahora voy a aplicar con otra brocha para difuminar este color de aquí. Para intensificar el look. Este color de aquí es brilloso, pero solamente lo voy a aplicar aquí... en la parte externa, entonces no importa. No se va a ver mal. Y esa es una de las cosas que les quería platicar. Otra cosa que me ha ayudado mucho a sentirme más relajada es hacer un horario constante con los niños para dormirlos temprano. Por ejemplo, había muchas veces que yo... Voy a usar el color más oscuro ahora. Si aquí... Había muchas veces que mi horario, si yo estaba muy ocupada durante el día, los niños se iban a dormir más tarde... Los niños se iban a dormir más tarde porque yo estaba ocupada, porque no había limpiado la cocina después de cenar, porque seguía lavando trastes y no los podía mandar a dormir. Ahora no. Ahora a las 8, este... De entre 8 y 8 y media ellos se tienen que ir a bañar, se tienen que lavar los dientes, tienen que recoger sus juguetes y ya a las 8 y media ellos se van a dormir. Entonces prácticamente a las 8 que ellos están haciendo sus cosas y que yo los estoy bañando, los estoy mandando a dormir y haciendo todo eso, eso ya es como que de 8 en adelante o de 8 a 10 de la noche que es a la hora que yo me voy a dormir. Es como que un tiempo para mí. Puedo lavar trastes, puedo bañarme, puedo hacer cualquier cosa que tengo que hacer en la computadora y ya no están los niños llorando, ya no están atrás de mí peleando, ya no están buscando problemas, peleándose entre ellos, agarrando lo que se les atraviesa. Voy a agarrar el azul. Entonces, eso es lo que me ha ayudado, me da un tiempo en la noche de relajación para yo hacer las cosas que tengo que hacer sin que ellos estén ahí, pues peleando, ¿verdad? Porque ese es más el problema. Pelean, se ponen a jugar, no quieren recoger los juguetes, estoy atrás de ellos gritando que recojan sus juguetes. Entonces, ese es otro gran cambio que he visto. Ellos duermen mejor, duermen más temprano y a la hora que yo me levanto, que es a las 7 de la mañana todos los días, ellos ya están despiertos y se van a la escuela más contentos. Y voy a agarrar este color de aquí para difuminar, que es un color satinado, no es completamente mate. Entonces, esa es una de las cosas que ayuda. Ellos duermen mejor, están menos estresados y yo tengo tiempo en la noche para hacer mis cosas. Hay veces que ellos se quedan alistándose para dormir y ya yo me salgo 30 minutos a caminar afuera, pongo mis audífonos o le hablo a mi abuelita, le hablo a una amiga y me pongo a disfrutar esos 30 minutos de tiempo a solas y salgo a caminar que pues es algo que tenemos que hacer todos, un poco de ejercicio. O a veces salgo a correr, a veces invito a mi hermana y ella me acompaña. Entonces, esas son las cosas que yo siento que han hecho la diferencia. Otra cosa, chicas, es dedicarse tiempo a uno, como a veces pintarme las uñas o si me quiero tardar en el baño media hora, pues me tardo media hora, siempre y cuando haya supervisión de un adulto, ¿verdad? Como mi esposo. Pero siempre dedicarse tiempo. Los trastes van a esperar, los trastes se pueden hacer en la mañana, los trastes se pueden hacer cuando llegaste de correr y todas esas cosas. Yo creo que así me voy a dejar los ojos. Me siento rara con azul, pero hay que salir de la rutina. Voy a terminar mi párpado de abajo. Y eso también me ha ayudado a hacer tiempo para mí, para las cosas que me gustan hacer, para las cosas que van a ayudarme a que yo esté más relajada y pueda rendir mucho mejor como madre. Voy a aplicar mi rimel de mestallas. Este es el Wet n Wild Max Volume. Otra cosa que les quería platicar, chicas, es que viene un sorteo próximamente. Voy a regalar muchas cosas en agradecimiento a todas esas chicas que me siguen, que me ven. Vengo haciendo un sorteo con otras muchachas que también van a regalar cosas bien bonitas. Y sí, chicas, esto es más que nada por apoyo. Estoy bien agradecida con todas ustedes, a ver mis videos, comentan. Y eso es lo que hace que yo siga aquí grabando videos, leer sus comentarios. Yo trato de contestar todos mis comentarios, chicas. No hay uno que otro que se me escapa o hay veces que se me olvida, pero yo contesto casi todos mis comentarios. Ya acaban los ojos. No me voy a poner las pestañas hasta el final, pero ahorita voy a aplicar lo que es mi primer Ustedes escogieron este primer de Becca. Y Becca me mandó este producto también hace tiempo. Es el Bed Bed Blurring Primer. Ya lo usaba antes en mi canal. Y sí me gusta, la consistencia es así, medio líquida. Es un color duraznito. Y hay que presionarlo en los ojos, en los... Hay que presionarlo en los poros. Este video va a quedar bien largo. Oh, Dios mío. Ahorita ya... Ya que les platiqué el chisme de lo que está pasando con las vitaminas, en esta segunda parte donde ya vamos a hacer el maquillaje del rostro, les voy a platicar nada más de los productos y vamos a hacer lo que es el maquillaje. La base de maquillaje chicas quedó empatada entre la NYX y la Too Faced así que vamos a aplicar de las dos. Voy a aplicar la de Too Faced yo estoy usando el tono Warm Nude y de la de NYX estoy aplicando el tono 7.5 Voy a aplicar unas gotitas nada más que supuestamente esta base nada más se usan dos o tres gotitas voy a estar usando mi esponja de China y voy a mojar mi rostro con mi setting spray Bueno chicas ¿a cuántas de ustedes les gusta el mundial? Yo estoy contenta que México ganó pues soy mexicana pero a mí no me gusta ver fútbol entonces no mucho me importa lo que pase en el mundial si deseo que México gane una copa ya es hora ya ha pasado mucho tiempo y no ganan pero para ver los partidos yo la verdad no no me interesa quizás el último partido si lo mire pero hasta ahí ahí viene Zoe aquí viene caminando hola Zoe estaba viendo la tele aquí en mi cuarto y ahorita viene siempre me saca el maquillaje que Zoe ya sabe decir su nombre es súper activa esa niña es súper inteligente bien despierta oh Dios mío no quiero pensar que va a ser después de corrector vamos a usar este de Makeup Revolution este me lo mandó mi amiga Jackie me encanta yo la verdad quería probar productos de Makeup Revolution y ella me mandó unos regalitos Jackie Beauty es su canal he hecho videos con ella voy a aplicarlo así y voy a difuminar me encanta este lado para difuminar de la esponja porque está plano y es bien fácil el color que yo estoy usando es el C6 y me queda perfecto para mi tono de piel está claro pero no está tan blanco el polvo que ustedes escogieron fue el de Maybelline este es el tono tengo dos de hecho este tengo el tono 20 que uso para sellar el rostro y tengo el tono 10 que acabo de comprarlo que lo voy a usar para sellar abajo de los ojos les voy a enseñar la diferencia de colores para que puedan ver voy a usar mi esponja y voy a aplicar el polvo este polvo de Maybelline chicas es muy bueno está súper fino y sella súper bien el polvo el más clarito para sellar mis puntos altos de mi piel y con esto nada más voy a hornear tantito no es nada y con una brocha como esta voy a agarrar el tono 20 y voy a sellar lo que es mi el resto de mi cara y con el mismo brocha voy a ir barriendo el claro de contorno ustedes escogieron la paleta de Wet n Wild es muy buena a mi de verdad que me encanta esta paleta esta es la que se llama dulce de leche voy a agarrar mi brocha favorita del momento que es esta de Luxie 5.22 esta brocha venía en la Boxycharm así que si no son parte de Boxycharm les voy a dejar un link para que chequen lo que pueden recibir solamente con pagar 21 dólares al mes chicas chicas de rubores cogieron de Jordana de Jordana ya tenía mucho que no usaba sus rubores y este tipo de rubores de Jordana son muy buenos este tipo de rubores de Jordana son muy buenos yo voy a estar usando el número 45 y de verdad que están súper pigmentados en específico este color así que voy a usar muy poquito chicas de iluminador ustedes escogieron Colourpop y este es el Flexitarian oh my god chicas este iluminador no necesita que lo mojes no necesita nada este iluminador es tan potente voy a usar esta brocha voy a usar este lado está socio este está limpio vamos a usar este iluminador no pueden ver es súper súper potente lo único que sí tengo que decir que dura en la piel o poros muy abiertos este te va a hacer que tu textura se vea más de lo normal pero el color es hermoso yo llevaba mucho tiempo que quería este iluminador y siempre estaba vendido en la página voy a poner un poquito abajo de la ceja siempre estaba vendido en la página de Colourpop así que lo compré por Ulta.com y también lo voy a aplicar en mi lagrimal con una brocha súper pequeñita darle más luminosidad al ojo porque este ojo azul me está dando miedo yo voy al parque y voy a ir toda ojiazula o toda azulada miren que bonito levanta la mirada chicas estos productos que estoy usando este video están súper recomendados voy con los labios yo sé que ustedes escogieron este labial tinta mate de Bisú Utopia voy a poner un poquito de este labial de Gerard Cosmetics este es el Supreme Lip Cream en el tono Blooming Hibiscus es un tono rosita coral pero estos son tipo entre lip gloss y labial son una consistencia en gel que dura mucho tiempo y solamente quiero usarlo Gerard Cosmetics me mandó estos labiales y quiero probar la fórmula así que voy a aplicarlo encima para ver si le podemos dar un tono más vibrante y no tan otoñal me me gustó la combinación en los labios aunque siento que no va muy bien con los ojos pero vamos a aplicar pestañas y pienso que eso va a salvar el día ahorita de regreso y bueno chicas ya aplique pestañas ya tengo todo lo único que me falta es sellar el maquillaje y ustedes escogieron este de Mario Badescu y este es el verde que trae aloe pepino y té verde así que vamos a sellar ese maquillaje gracias a todas las que votaron en las encuestas de Instagram así que gracias por ayudarme a escoger este maquillaje y si no me sigues en Instagram te voy a dejar aquí abajo mi link y bueno chicas voy a hacer el acercamiento y espero que les haya gustado este video no olviden dejarme su like su comentario suscribirte al canal si no te has suscrito y también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video que yo subo nos vemos en el próximo video bye